Solo el 5% de los mexicanos dominan el inglés, ¡qué gran tragedia! El inglés es hablado aproximadamente por 2 billones de personas en más de 57 países, pero en México solo el 5% de la población la domina. Es por esto que nos disfrazamos de turistas para averiguar qué tal está el nivel de los mexicanos. Un gran tienda, pero le contestan en español. ¿Puedes decirme cómo llegar a Chapultepec, el castillo de Chapultepec? Chapultepec, ¿dónde está el chocalón? El castillo de Chapultepec. ¿Dónde están los animales? ¿Dónde está el stop? ¿El bus stop? Sí, pero necesitas una carta para... Oh, no puedo pagar. Sí, puedes pagar en allí. ¿Cash? Oh, ok. Entonces, puedo darles esta. Oh, ok. ¿Y tú no necesitas? No, no necesitas. ¿Estás seguro? Sí, sí, no preocupes. Ok. Típico. Gracias, eso es muy... Oh, ok. Ok, gracias. De todas las personas entrevistadas, solo 3 dominaron el inglés. ¿Y tú? No, la gringa apenas se habla inglés, ¿eh? Ay, déjenlo detengo porque hay más. Los mexicanos o las personas de cualquier país donde no se habla inglés no tenemos la obligación de hablar inglés a menos que nuestra ocupación lo requiera. Sí, es cierto, el inglés es el idioma universal y es necesario para comunicarnos con el exterior, pero no es una obligación, es opcional aprenderlo y salir a la calle a ridiculizar gente al azar, nada más porque no hablan inglés es carece de sentido y de ética. En todo caso, pudieron haber elegido personas cuya ocupación requiere el uso del inglés, personas en restaurantes, en el aeropuerto, no sé, servicios en general, policías... Eh, Chapultepec donde está la... Chocaló, no. O mejor aún, por qué no, evaluar el español de los turistas. Y es que esperar que alguien hable tu idioma es una actitud bastante arrogante y después de todo los turistas sí tienen la responsabilidad, si no la obligación, de hablar por lo menos frases básicas en el idioma del país que están visitando por lo menos para sobrevivir. Cuando vas a la casa de alguien te comes lo que te den, es cuestión de educación y de humildad, pero desafortunadamente eso también es opcional. Pero bueno, al fin y al cabo ellos son una empresa, lo que quieren es venderte un curso y sacar dinero y su estrategia es hacerte sentir mal por pertenecer a esta mayoría ignorante y te quieren vender el sueño de que acudiendo a ellos vas a entrar ese 5% a esa élite mágica y pretenciosa de gente que se cree más que los demás por una razón tan relativamente arbitraria como hablar un idioma extranjero. ¿Qué quiero reiterar? Hablar un idioma extranjero es una cosa muy buena, es una habilidad muy útil que sería bueno que todos tuviéramos, pero no es una obligación, no tiene por qué existir esta presión social hacia la gente que por X o Y no habla un idioma extranjero. ¡Suscríbete al canal!